El presidente Gustavo Petro, así como varios de sus funcionarios de gobierno, publicaron durante la mañana de este viernes una tabla con la que pretenden demostrar que el peso colombiano no está sufriendo una desvalorización extraordinaria respecto al dólar y que hay muchas otras monedas del mundo que tienen desvalorizaciones similares. Se trataría entonces de factores externos que son incontrolables por su gobierno y que afectan a todas las economías. El problema de la tabla que publicó Petro es evidente, no incluye el periodo de tiempo. Esas fechas, que sí aparecen en la página de la República, pero que no aparecen en el Twitter del presidente, indican que es una tabla que recoge la devaluación entre el 1 de enero y el 20 de octubre. Pero es que lo razonable sería mirar qué ha ocurrido desde que Petro resultó electo, no desde el 1 de enero, porque desde junio es el momento en el que los anuncios del gobierno fueron considerados relevantes por el mercado. Y si miramos desde junio, el mes en el que resultó electo, resulta que el desempeño del peso sí ha sido extraordinariamente negativo. El peso sí está en el top 5 de monedas que más valor han perdido frente al dólar en el mundo, de acuerdo a los datos de Bloomberg. No superan, eso sí, el peso argentino, el código ganés y el león de Sierra Leona. Que le ganemos a Argentina, a Ghana y a Sierra Leona es un logro que debiera reclamar con alegría Petro. Señor presidente, para calmar al mercado y frenar el hundimiento de nuestra moneda, hace falta que retire sus ideas en el campo energético, que anuncie que no confiscará el ahorro pensional, que declare que no emitirá más deuda para financiar subsidios y compra de tierras. Necesita renunciar a su descabellado programa económico. No es suficiente con publicar gráficas amañadas con la intención de manipular al público. Seguro podrá engañar a sus feligreses, pero no al mercado. La ONU, trasnochada y tardía, está dando informes sobre la producción colombiana de cocaína, pero de dos años atrás, porque no tiene noticias actualizadas, porque no tiene satélites. Los satélites los tiene los Estados Unidos y los Estados Unidos no están dando la información actualizada. La última que da la ONU es de una producción de cocaína de 1.400 toneladas en Colombia. En Colombia, lo que supone unos ingresos sencillamente fantásticos. Lo que sí se sabe es que en las calles de Nueva York y en las calles de otras ciudades de Europa, la cocaína ya no está a 100 dólares. Ya se está hablando de 150, 180 dólares el gramo de cocaína. Eso significa un aumento gigantesco en el consumo. Eso significa sobredosis, eso significa muertes, eso significa juventudes extraviadas y perdidas, eso significa todo lo que implica el consumo de la cocaína. En eso estamos, queridos amigos. Seguimos con las perspectivas de la inflación. La inflación en Colombia, la inflación en los Estados Unidos, la inflación en Europa. Ahora el presidente Petro resolvió que la culpa de la inflación y la culpa de todas las desventuras de Colombia la tienen los Estados Unidos. No, señor presidente Petro, la culpa la tiene usted, que ha desperdiciado lo que se llama la grasa del ETA. ¿Será Temar, será Cindy, que no se han entendido en lo que consiste la grasa del ETA, que en el caso de Petro se perdió? No sé si ellos ya lo entendieron, lo cierto es que lo que ocurre en estos momentos es que Petro está dando tantos bandazos en cada declaración que da, que pasa una y otra vez, me parece a mí el verdadero oso, porque sí, qué oso uno venir a decir primero una cosa y luego salir con otra. Miren lo que pasó con Petro. Petro en el año 2021, el 21 de enero escribía, ¿ven diferencias del programa de Biden con el programa económico que propuso Colombia Humana en 2018? Es de la misma estirpe. Se trata de un nuevo acuerdo, de un nuevo pacto para reactivar la prosperidad del empleo. Decía Gustavo Petro, que era candidato obviamente a presidente, y lo decía muy orgulloso de cómo se parecía la economía implementada por Joe Biden en Estados Unidos a la que él, dice, creó en la Colombia Humana. Ahora resulta hace dos días Petro sale a decir, Estados Unidos prácticamente está arruinando a todas las economías del mundo. Este tipo de cosas son las que nadie entiende. ¿A qué horas Gustavo Petro primero se ofana de tener una estrategia económica igual a la de Joe Biden en Estados Unidos? Y ahora simplemente sale a decir que lo de Estados Unidos es un verdadero desastre y que está acabando a todas las economías del mundo. Ese es Gustavo Petro, que no ha entendido que a pesar de los anuncios de última hora, no deja de ser preocupante toda la situación económica del país. Por más, se lo ha pasado trinando toda la mañana. Le he visto cuatro trinos hablando del tema de reactivación de exploración y explotación en Colombia con el mismo argumento. No nos mantenemos en lo que ya está, pero no vamos a pensar en nuevos porque hay que hacer la transición energética. Están desesperados, pero en el desespero no hace sino que cometer temas de imprecisión. Con la mala noticia, doctor Fernando, que viene próxima semana, debate de la reforma tributaria, debate que van a querer hacer pasar como lo hicieron las comisiones económicas, y él no se ha dado cuenta que esa grasa del ETA que llama usted, doctor Fernando, se le acabó. Porque en dos meses y medio perdió 30 puntos de favorabilidad en el pueblo colombiano que lo eligió. Los que lo eligieron, evidentemente. Y duplicó el nivel de su desfavorabilidad del 20 al 40%. Lo duplicó en dos meses. Eso se llama despilfarrar las oportunidades. Dando declaraciones a la loca, haciendo anuncios, él, que son anuncios escandalosos, como este último, de que la culpa de todas las desventuras de la economía la tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que dicho sea de paso, señor Petro, tienen pleno empleo. Los Estados Unidos a donde todo el mundo quiere ir. Los Estados Unidos, que son la gran nación de la tierra, enfrentada ahora tal vez a China. China que tiene problemas supremamente serios con su política de cero COVID. Y con la reducción de la demanda que hay en el mundo entero por los productos chinos. Lo de China es un caso que hay que mirar con cuidado, Demar. Lo de China en las últimas horas ha venido creciendo, doctor Fernando, una noticia que habrá que revisar en qué termina. Pero al parecer científicos están logrando demostrar, oiga esta noticia, que la famosa variante de COVID tuvo un origen sintético, quiero decir, artificial, en un laboratorio. No fue la mutación de un virus en la naturaleza que terminó en los seres humanos. Bueno, lo que se ha dicho sea preso, salió de un laboratorio de China que recorrió el mundo, que ha causado los desastres que causó. Una pandemia que puso a la gente a cuidarse durante dos años, con el impacto que eso tuvo para la economía mundial. Pero la culpa la tienen los Estados Unidos, según el señor Petro. Vea pues, entonces la grasa del ETA, ¿a dónde fue a pasar en el caso de Colombia? Y nos quedan tres años y casi diez meses de ese mandato. ¿Esto para dónde va?